Regresamos aquí al espacio de Shanique Berman. Team Shanique, si la quieren seguir en redes, Team Shanique LCDLF, que es la casa de los famosos. Pero regresemos al tema de los colores de Gomita, porque yo no entendía muy bien lo que estaba pasando y producción acaba ahora de aclarar. Por favor. Muchísimo. Yo estoy en shock. Estoy en shock ahorita porque yo había escuchado otra cosa, pero resulta que esto está más fuerte de lo que pensábamos. Gomita, estando fuera de la casa, le dijo a sus familiares y todo, o sea, quedaron, le pusieron un color a cada participante. O sea, dijo que Ricardo Peralta es rojo, tal, tal. Entonces le están gritando desde afuera de la casa, cuidado con gris, cuidado con rojo, y así ella ya sabe por el color con quién no juntarse. Pero eso es súper trampa. O sea, se supone que en la casa no pueden saber ese tipo de cosas. Y el público obviamente ya sabe esto y el público está pidiendo sacar a Gomita de la casa justamente porque es trampa, porque está teniendo comunicación ahora sí del exterior, que es una de las cláusulas que tú obviamente no puedes tener. Si producción se comunica con ellos, es porque el otro día salió como Arat, estaba Arat y Potro dentro del confesionario y se escuchó a producción, ok, aquí vamos a hacer esto, esto y esto. Es totalmente normal. O sea, a ver, producción no puede estar al 100% alejada de los participantes porque hay muchísimas cosas que pasan dentro. Tienen como un millón de patrocinadores y ayer me estaba dando cuenta de eso. O sea, hay un buen de marcas. Cada segundo era Galila. Pero mientras vamos contigo. Y otra marca, y otra marca. Pero de que todo el mundo sabe que es el monstruo. Sí, pero esto de Gomita sí se me hace un poco serio y se me hace injusto para los participantes. Ahora, muy inteligente de su parte. Claro. Y allá afuera está la mamá de que algo del queso crema o lo que sea. Entonces, yo creo que producción de la Casa de los Famosos o la jefa, porque es la voz de la producción, tiene que tomar cartas en el asunto. Porque esto es tener, obviamente, estar 100 metros delante de la catedra. Sí, parte del juego de estar dentro de la casa es literal no saber quién está siendo hipócrita y todo. Ahora sí que por más duro que sea un S, es el punto. O sea, que ellos se lo están viviendo de una forma allá adentro. Y sí, como dices, lo pensó muy bien, pero realmente no sé si la vayan a sacar. No sé qué vaya a hacer la Casa de los Famosos, porque México sí está enojado con esto. Pero quién sabe si vayan a hacer algo. Sí, o sea, si yo fuera productor de la Casa de los Famosos, sí la asustaría un poco y haría un tema sobre todo esto. O sea, la verdad, porque está haciendo trampa. O sea, está haciendo trampa. Sí, no, Gomita, se me está cayendo, la verdad. Y también, ¿sabes qué? Porque era amiga de Karime y Karime hablaba muy bien de ella. Y ya ves que ahora dentro de la casa está hablando súper mal Gomita de Karime. Entonces ahí Gomita anda como que en la línea de que caiga bastante. Es justamente eso. Yo creo que por esos códigos de comunicación, ella está tratando, está como una abejita saltando de flor en flor a ver quién le da más néctar y quién le da más, obviamente, para... No se vale. Habló mal de Brigitte toda la semana con el Cuarto Tierra. Entonces ahora sale Brigitte salvada y la abraza como si fueran mejores amigas. El papel de Gomita dentro de la casa todavía no lo entiendo, pero el que no tranza, pues no avanza, chica. Entonces, por otro lado, Gala Montes. A ver, platiquemos de Gala porque, Gala, ya se me cayó tu nube, la verdad. Ayer, en la temática esta de cuando salieron a platicarse, le dijo a Sabine que, pues obviamente querían darle una calentadita a Shanique. ¿A qué se refieren? Pero calentadita como que, o sea, de asustarla, de nominarla otra vez. Que yo sí he escuchado que varios sí piensan nominar a Shanique porque se les hace fuerte, que eso se me hace medio ilógico. Yo más bien diría, como es fuerte, pues la van a estar salvando. Entonces es como en vano nominarla. Pero sí, Gala y Sabine están hablando mal de Shanique. Gala, de hecho, ayer en el confrontamiento le dijo, se paró atrás de Shanique de quién quería que saliera de la casa y le dijo que siento cosas tóxicas de ti, de las que como que las reconozco de mi familia, ¿no? Y la siento esas cosas tóxicas en ti. Y Shanique amé que después salió y dijo, pues, ¿qué puedes decir de lo de Gala, no? Y dijo, pues uno refleja lo que tiene, lo que es. Y digo, y Gala, la verdad, pues es así. Entonces, obviamente vio eso en mí, no sé. A mí Shanique se me hace que anda al mil. Ayer Potro se lo dijo, es muy calculadora y creo que está jugando muy bien. A lo mejor no, yo creo que Shanique ni se da cuenta de lo bien que está jugando. No sabe. Pero lo está haciendo bien. Ahora, Gala es una chica que yo creo que necesita, no creo que entrar a la casa de los famosos en estos momentos, en lo que está viviendo mentalmente, está preparada para estar allá adentro. ¿Por qué? Porque yo lo que he visto de Gala siempre es que siempre anda metida en un lío. O sea, siempre está metida en cualquier tema, en cualquier controversia. Y ahorita con lo que pasó con su mamá, yo creo que, o sea, yo no entraría a una casa así. Y lo que le dijo a Shanique, a ver, mami, tú no conoces a la familia de Shanique, tú no sabes cómo es Shanique con su familia. La gente solamente ve lo que la prensa quiere que le vea de cada quien. Entonces, cuidado. Shanique tiene una familia súper unida, hermosa. O sea, siempre trae su foto en el fondo de pantalla. Y yo digo, qué bonito. O sea, se súper ama nada que ver con lo que Gala está diciendo. Y como dices, o sea, después del problema que tuvo con su mamá, pero ese no fue todo el problema. Porque ahorita también Bárbara Islas ya salió a hablar. Porque no sé si tú habías escuchado que Gala, justo antes de entrar a la casa, ella hasta hizo un en vivo en redes y diciendo, no, es que yo no sé por qué Bárbara ya acéptalo. O sea, no anduvieron de novias, pero que tuvieron mucho, o sea, que sí estuvieron juntas, que sí había todo. Y Bárbara ya salió a desmentir todo. Gala por ahí dijo que se peinaron las pelucas. Literal está desmintiendo y también está diciendo Bárbara que no es justo que si ella así fuera, que la estuviera como obligando a salir del clóset. Y eso tiene 100% la... O sea, es real porque... ¿Qué tal que sí pasó? ¿Qué tal que sí es real que Gala y ella tuvieron algo? Pero porque si no es tu momento, eso es algo tan privado y tan importante que cada quien a su momento quiera hablarlo. Y Gala hace un en vivo diciendo, claro que sí, Bárbara, y hasta tirándole de que no te hagas, ya dime que sí andemos, porque según ella sí que... ¿Pero cómo va a querer lograr la que diga que sí andan? Aquí lo hablamos la semana pasada y la verdad que eso de sacar a la gente del clóset está muy mal y más en un programa en vivo donde te están viendo millones de personas. O sea, Agus también trató de sacar del clóset a Cian. No sabemos si Cian es o no es, pero a eso a nadie le importa. Y yo lo que siento es como que Agus le tiene una gran envidia a Cian porque Cian lo está haciendo muy bien dentro de la casa. Y la gente afuera está diciendo, no, puede ser el próximo Nicola. Cian me ha sorprendido, en verdad. ¿Sí? Sí. Pero sí, como dices, yo también vi que se juntaron varios, creo que era Adrián Marcelo, Potro y Agus, y decían, es que queremos que es gay. O sea, no tirándole en mala onda, pero igual como que mencionarlo y todo de que, güey, eso que viene al caso. Yo también, fíjate que pensé que ya lo están viendo como alguien fuerte. Sí. Porque sí lo veo que él puede ser de los que se cuele. Y anda calladito. Él no dice nada de nadie, no habla. O sea, está jugando el juego muy bien, calladito. Yo creo que va a llegar lejos dentro de la casa. Pero regresando al tema de Gala. No nos olvidemos que Gala salva a Agus por un calentón. Sí. ¿Ok? Y dejó a Bridget, que es su amiga de hace años, no la salvó. No la salvó. Por el calentón, güey. O sea, lo que le dijo a Shanik. O sea, Shanik le dijo a Gala, a ver, yo te voy a cuidar como si fuera tu mamá aquí adentro. Y si tú ya tienes a alguien confidente aquí adentro, pues salvas a Shanik. ¿Me entiendes? No salvas a un güey que ni lo conoces. Y pues porque está guapo, te das tres, cuatro, cinco... Ayer estaba llorando justamente porque dice que no sabía si su elección de haberlo salvado era la correcta. ¿No? En un momento lloró en la noche. Entonces sí, o sea, ojo, cuidado, Gala. Cuidado, porque por calentones no vas a llegar lejos. O sea, Agus... Yo creo que tal vez, tal vez, si está siendo tal vez inteligente, dijo como voy a armar un shippeo, ¿no? Ajá. O sea, porque a la gente le gusta ver los shippeos. Ayer que fue después de la expulsión y todo, que yo lo estaba viendo en VIX, ellos estaban abrazados en la sala. Ajá. O sea, ya estaban de que abrazaditos, ya está pasando cosas. Pero también, entonces, Agus no había intentado nada antes de que Gala lo salvara. Entonces, ¿Agus está dándole las gracias con cuerpo? ¿O solamente, o sea, le está agradeciendo de esa manera? ¿O es real lo que está pasando? Los shippeos y las relaciones entre los reality funcionan, pero no te shippeas con una persona que no le está yendo nada bien. Porque si Agus hubiera ido a eliminación, se va Agus. Sí. Pero no nos olvidemos que ellos lo viven de una manera distinta desde adentro. Sí, claro. De varios no saben que aquí estaban diciendo que Agus es un mueble y todo. De varios piensan que son fuertes y aquí afuera decimos, no, claro que no. O sea, sí lo viven de una manera distinta. Pero, ¿quién más te ha dado sorpresa a ti? Mira, Peralta me ha sorprendido mucho. Creo que es un muy buen amigo mío. Lo conozco. La verdad, muy querido. Pero creo que no le está funcionando el tema de estar literalmente, ahora sí, como gomita que anda de abeja de flor en flor, tratando de ver con quién conecta más. Creo que habla mal de las personas. Con un grupo, luego con el otro grupo. Y pues obviamente a la gente no le gusta eso. Y fue muy hipócrita con nuestra Chanik. Exacto. De que Chanik le decía, o sea, ¿en serio no me nominas? Y él, no, no. Y yo creo que ahí ya, en ese juego, lo peor que puedes hacer es ser hipócrita. O sea, es más todos decírselo de frente, ¿no? Como que más bien visto desde acá, nosotros que estamos viendo todo el show, como que se agradece más el que sean sinceros, ¿no? Exacto. Ya está dentro de la casa. Porque la hipocresía, mami, se nota de una. Y hay muchísima dentro de la casa. Oigan, cambiando un...